hola a todas todos y todos yo soy cristina y bienvenidos y bienvenidas bienvenidas a este nuevo episodio de de ley mi pana hoy tenemos bueno el honor de presentarles a uno de nuestros compañeros y amigos alessandro payano alessandro es uno de los compañeros que hemos hecho bueno pues la amistad durante todo este tiempo que hemos vivido aquí en las europas y como saben obviamente tenemos amigos de todos lados entonces alessandro es uno de nuestros amigos que vive en italia en concreto en salerno y bueno pues ale te damos la bienvenida y qué tal si hoy hablamos acerca de la comunicación y de ese análisis del discurso en tiempos electorales o de campaña electoral queremos bueno en primer lugar un gusto de estar aquí y también por decir bien salerno que a menudo se confunde con palermo porque la gente no entiende dónde está salerno en nápoles salerno se reduce a nápoles pero bueno encantado y de ley que por supuesto vamos a hablar de comunicación que es lo que más me gusta lo que trabajo a diario básicamente no hoy queríamos hablar sobre un tema bastante importante sobre eso que se trata más que nada o versa sobre la parte de la comunicación tanto en las redes sociales como a través de las televisiones de las radios y de los medios en general que de alguna manera a veces intentan no desgiversar distintas realidades o incluso noticias y queríamos un poco saber ale antes de empezar con este tipo de análisis cuál es tu profesión es decir a qué te dedicas tú sí bueno yo tengo un máster en análisis político soy politólogo pero me dedicado más a temas de comunicación política prevalentemente la elaboración y análisis de narrativas de hecho he colaborado con varios políticos compartidos candidatos y políticos de izquierda en este momento soy responsable de comunicación de un proyecto local de aquí en salerno y a la vez bueno yo también trabajo en periodismo desde hace cinco años fue doctor jefe de un medio italiano de alcance nacional y ahora mismo estoy llevando mi propia revista que acabamos de arrancar prácticamente desde hace unas tres semanas entonces seguimos en esa hacienda de la comunicación del análisis y siempre con un ojo particular por la política no oye y cuál es esa revista que dices cómo se llama se llama meraki revista lo ponemos aquí abajo para que la gente lo pueda ver y pueda visitar el contenido que hace la revista meraki bien ale y con toda esta experiencia que has tenido supongo que nos poderes nos podrías un poco hablar acerca de pues cómo podemos nosotros distinguir de determinados discursos que muchas veces sale cuando estamos en campaña electoral o cuando se dan digamos determinadas circunstancias que afectan a la sociedad y que en este caso por ejemplo muchos políticos o políticas pues utilizan a la hora de incidir desde su posicionamiento político desde desde su ideología política como cómo analizarías tú digamos la situación que ahorita estamos viviendo en el ecuador a ver yo siempre siempre lo que digo empiezo con esto que normalmente bueno antes se hacía una distinción entre periodo de campaña electoral y periodo de relativa tranquilidad ahora mismo ya no es así es decir vivimos en una campaña electoral permanente por supuesto que los órganos luego de comunicación de los partidos son están a tope en el periodo de la campaña pero sin embargo a las narrativas se llevan a cabo durante años no entonces durante la campaña electoral realmente hay poca capacidad de mover votos cuando antes realmente incidían bastante más ahora mismo es algo más más limitado su alcance según todas las teorías claramente bueno en esta campaña sí es importante para ir directamente a ecuador porque a pesar de la ventaja que tiene que tiene la revolución ciudadana por supuesto todavía hay un margen de incertidumbre no y entonces en este momento la campaña electoral si llega a ser determinante porque es cuando los los órganos de comunicación de los partidos de los candidatos se ponen en marcha a tope e intentan movilizar primero su electorado y luego también movilizar el electorado que se abstuvo para ir entonces a las narrativas aquí estamos en frente a dos tipos de narrativas completamente distintos tanto como finalidades que como medios que utilizan lo más fácil creo que sería empezar de la justamente la de la revolución ciudadana porque mantiene su linearidad es decir el discurso que podía proponer correa hace unos 15 años ya no porque la década ganada fue entre 2006-16 y eso me parece que es el marco temporal pues más o menos el discurso de esa época sigue todavía en este con andrés araos claramente con matices ligeramente distintos pero la narrativa siempre siempre la misma entonces se habla digamos de una narrativa donde el pueblo tiene realmente un poder decisional donde la política trabaja para el pueblo y no es que el pueblo viene explotado por los gobernantes entonces bueno esta es una es una lógica bastante básica pero que se manifestó en acciones concretas a lo largo de la década ganada entonces esa es una de las fortalezas reales de la es como decir que ya hay un discurso construido y que ese discurso se mantiene a lo largo de la temporada es que ese 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 discurso esa construcción narrativa realmente están fundamentada en hechos en hechos concretos que se pudieron luego que se pueden verificar a través de un análisis hasta simplemente cuantitativas mirando por ejemplo las variaciones del pib del de la reducción drástica de la pobreza en el país y eso que se salía justamente de un periodo horroroso después del feriado bancario o unos años de extrema incertidumbre y cataclismas políticos que no permitían un levantamiento de la economía estaban arrasando con todo entonces ahí están los datos no entonces la narrativa de la revolución ciudadana es realmente básica básica en un sentido de que es muy sencilla de entender y su fortaleza está en eso o sea de que ha habido una capacidad concreta de convertir esas promesas electorales que normalmente se quedan en promesas en hechos concretos obviamente hay también asignaturas pendientes no sea cosas donde evidentemente ha habido algún fallo en esta en esta primera en esta primera vuelta oye yo te quería preguntar o sea cuáles entonces ahora el análisis por ejemplo del discurso como podríamos analizar el discurso mejor dicho la narrativa que utiliza las sobre eso llegamos en un campo donde la lógica ya carece o sea donde ya hay ponencias lógicas porque la narrativa del aso y del de ese candidato de esa parte neoliberal pues lamentablemente se fundamenta en en fake news y manipulación de los datos de los hechos de de la realidad básicamente entonces me parece que en el discurso en eso fue muy llamativo no en el debate electoral el aso decía siempre no mientas andrés decía andrés arauz estaba fundamentando en datos en hechos y la única manera para él para defenderse para contestar era decir esa frase como un mantra no mientas andrés no mientas andrés como que a repetirlo diez cien mil veces esa cosa si puede llegar a ser una verdad entonces eso es algo que la única manera de funcionar este tipo de narrativa es decir demonizar el adversario porque de esto se trata el objetivo es eso demonizar el adversario aunque en este caso se trata de demonizar a andrés arauz a través de una demonización originaria de rafael correa entonces realmente si vamos luego en términos de contenidos lo que vemos al final de todo es que las políticas que propone el aso son las políticas neoliberales de siempre las recetas de siempre que se lamentablemente también luego llevaron al crack financiero en ecuador entonces por quien tiene un mínimo de memoria histórica eso ya debería ser algo que te permita determinar quién quién es quién es quién más claro que te va a llevar te va a llevar al borde del abismo otra vez probablemente o sea lo que dices es un poco o sea bastante fuerte porque además por los discursos de estos que se crean y todas estas pequeños y este ataque no constante y sistemático al adversario o al adversario está completamente legitimado a través de toda una serie de medios de comunicación respaldan completamente ese discurso entonces ahí también quizás se ve la parte sesgada de los medios de comunicación al no ser tan imparciales y al no transmitir digamos una una verdadera imagen de quiénes son en este caso los los candidatos que están presentándose para unas elecciones presidenciales y que de alguna manera pues deslegitiman a uno pero ensalzan a otro no entonces se ve también muchísimo esa esa ese desequilibrio y esa desigualdad también de trato y de información podríamos decirlo así y respecto a esto tú cómo crees que o sea que se pueda por ejemplo además de contrarrestar este tipo de de fake news que normalmente suelen rondar por ahora las redes sociales sobre todo no cómo crees tú o qué tipos de claves nos puedes dar más o menos para identificar este tipo de de mensajes y de discursos no haber seguramente uno no o sea confiar en los medios de comunicación tradicional llega a ser siempre más complicado lo primero para entender cuál es la postura de un medio de comunicación lo primero que hay que ver es quién financia ese medio de quién es la editora vale eso es lo primero que es algo que normalmente se puede encontrar en internet en dos minutos realmente muy básico había entonces de ahí se puede ver efectivamente quién está financiando y entonces sabiendo quién está financiando y cuáles son sus intereses puedes entender la postura que tiene que tener en ese medio de comunicación luego cómo contrarrestar las fake news evidentemente en esto las redes sociales tienen un papel clave a ver pero antes de llegar al tema de las redes primero dar unos poquísimos tips para reconocer las fake news averiguar la fuente es decir de dónde sale eso es decir es algún medio de que en que puedes confiar pues por ejemplo si tenéis un enlace que te con algún titular particular muy sensacionalista pues no nos parece en el titular vayas a mirar abráis ahí el enlace y ves lo que poner en mente ves la fecha también entonces fuente fecha el autor si es algo que conoces también ver cómo está escrito si tiene otras fuentes al interno todas estas cosas son importantes que a lo mejor en un principio pueden parecer un poco aburridas pero luego interiorizas este mecanismo de verificación de la noticia y desde ahí tú mismo entonces puedes identificar identificar correctamente qué es una fake news y que no entonces qué pasa cuando para concluir qué pasa cuando tú encuentras una fake news y se difunde por ejemplo en un grupo de whatsapp de telegram o de facebook ahí seguramente lo primero tienes que señalarlo ahí en un comentario público o por otro lado cosa aún mejor poner una de las noticias de debunking que se hacen sobre las fake news porque también en muchas páginas páginas webs que se dedican únicamente a eso es decir a desmentir las noticias fakes a través de una comparativa con la noticia real y dicen bueno esto no es real por esto esto y otra de las cosas también interesantes que además nacen justamente en tiempos de campaña electoral es este tipo de cuentas bot ¿verdad? ¿cómo que significa? hay muchísimas que son como cuentas obviamente que son creadas por son cuentas falsas ¿no? y que de alguna manera como que intentan legitimar el discurso en este caso de un determinado partido político y yo por ejemplo sí me he dado muchísima cuenta que por ejemplo el TikTok que funciona también con otros tipos de algoritmos pero he visto que hay muchísimas cuentas en donde ensalzan ¿no? la figura por ejemplo la figura por ejemplo de lazo que lazo además creo que llegó a tener un montón de seguidores en menos de una semana o sea esto fue como algo muy evidente de que efectivamente se habían creado cuentas falsas para ensalzar la figura de este personaje ¿no? eso eso se utiliza es una de las tácticas más utilizada por las nuevas derechas normalmente la de crear un ejército de bots en internet recordamos bots significa que no son personas o sea son simplemente cuentas que se abren en masa para obtener ciertos objetivos simplemente eso no son personas ¿no? si me imagináis que en mi retuit significa que mil personas han retuiteado una cosa o le han puesto el like a lazo que le dice oh que bonito bailecito que está haciendo y tal en TikTok creo que él también va a bailar en TikTok ¿no? no lo sé yo eso es el único no lo sé creo que sí creo que bueno hace un poco de todo para llamar la atención que sea Facebook que sea Instagram lo que sea los bots ahora mismo forman parte de ese armamentario de la derecha que utilizan en modo particular en tiempos de campaña electoral es el momento en el cual activan esos bots yo voy a preguntar hay una estadística para cerrar este tema por ejemplo tanto bueno han hecho estadísticas un poco por todos lados por todos los países pero recuerdo que aquí en Italia por lo menos el 50-60% de los seguidores de la liga de Fratelli de Italia que son hermanos de Italia que son la extrema derecha tienen como un 50-60% de bots que es mucho mayor respecto al porcentaje de bots que pueden tener en sus cuentas los partidos de izquierda y eso pasa en todo el mundo sustancialmente con porcentajes un poco distintos pero la tónica siempre es esa y otra bueno de las preguntas que quería hacerte Ale pues ya hemos hablado de la creación o el análisis del discurso tanto de un candidato como es Andrés Arauz como de Guillermo Lazo ahora quisiéramos saber cómo se crea el discurso del voto en abstención digamos así las personas que no votan cómo se crea ese discurso y a quién beneficia ese discurso o cuál es la campaña que se utiliza para desmovilizar el voto ok claro esto es fundamental porque a ver una de las primeras es casi una ley en la tele electoral que una baja participación al voto favorece a la derecha y por qué favorece a la derecha porque normalmente los que votan a la derecha siempre van a votar siempre porque tienen que defender sus intereses eso es clarísimo como el agua ellos saben que tienen que ir a votar por ellos porque tienen que mantener sus privilegios normalmente funciona así ¿no? ¿qué pasa? la izquierda tiene que movilizar esa gente justamente tienen menos recursos que tienen más dificultades y entonces a nivel ideal bueno no ideal pero es como que son las personas que se sienten más lejanas a menudo de la política porque no han recibido algo de la política a lo mejor ellos han dado pero no han recibido atrás no han recibido algo de vuelta ¿no? entonces eso es algo fundamental es una discriminante de hecho se ve que donde normalmente las contiendas donde hay mucha participación pues la izquierda gana y la derecha pierde pero ¿por qué pierde? simplemente porque mantiene su alcance electoral siempre es el mismo, no cambia mientras que la izquierda sí tiene que apostar por todas esas personas que están ahí que están también cabreadas que están tristes que no saben en quién confiar que no se movilizan porque no tienen en quién creer entonces esta práctica de desmovilización del voto procede en el 99% de los casos de la derecha ¿y cómo lo haces esto? obviamente no tanto a través de un enaltecimiento de tu propia postura no, cuidado lo haces a través de la desmovilización y de la rebaja del otro candidato del candidato de izquierda este es un matiz muy importante muy relevante bueno Ale has hablado de cosas muy importantes sobre todo por esa población que vota en abstención o que vota en voto nulo porque realmente pues es preocupante que muchas de esas personas que como tú has dicho parece que no han recibido nada de la política ahora mismo no quieran saber nada de la misma y bueno pues más que beneficiar al pueblo estén beneficiando a un determinado grupo de poder en este caso la derecha como has mencionado y creo que es preocupante y aquí ya es una opinión personal porque existen movimientos sociales que además reivindican toda una serie de derechos pero yo aquí pienso si nosotros estamos reivindicando toda una serie de derechos para nosotros y para nosotras para el medio ambiente para la sociedad en general ¿cómo es posible entonces que no estemos esos sectores ¿cómo es posible que ellos incentiven al voto nulo? porque si ellos están exigiendo toda una serie de derechos no es racional desde mi punto de vista que se incentive al voto nulo sino más bien de poner en la balanza cuáles son las cosas positivas y negativas de cada plan de trabajo plan de gobierno de los candidatos sí, objetivamente yo objetivamente estoy de acuerdo contigo con esto a ver, sé que es un tema es un tema complicado también se puede decir que el voto nulo o la abstención en cierta medida puede ser un voto de protesta es decir hasta la abstención tiene un significado político o sea, el no expresarse es política también no es que te estás desinteresando de la política en estos casos es bastante peculiar porque hay varios elementos a tener en consideración seguramente a lo mejor hay algunos sectores sociales y antes lo he comentado el tema del ecologismo de los indígenas de los jóvenes, etc. donde a lo mejor al interno de estos movimientos puede haber también una falta de información o desinformación que sea por parte de los medios o también de ciertos líderes del movimiento pero esta es una parte también luego la revolución ciudadana tiene que pensar en el caso de la R.C. porque como hemos dicho sobre la propuesta neoliberal de la S.O.P. tampoco hay que decir mucho porque no va seguramente en favor de estos movimientos de movimientos sociales o en favor de la S.O.P. efectivamente Guillermo Lazo ha empezado a sacar su lado más feminista digamoslo así proponiendo un ministerio de igualdad entonces un ministerio para las mujeres no sabemos con qué base lo hace después de que ya hemos escuchado también muchísimos comentarios sexistas y machistas en donde desde luego a la mujer la tiene por muy debajo de cualquier tipo de cosas esto sí forma parte del repertorio exquisitamente de campaña electoral por ejemplo esto sí para conectar un momento a la primera pregunta que me has hecho esto sí es puramente de campaña electoral porque en otro periodo del año no lo puedes permitir porque te la tumban enseguida ahora sí lo puedes prometer lo puedes prometer hasta no sé una casa por cada ciudadano del Ecuador ahora mismo si tienes esa valentía y esa carrera de hacerlo lo puedes hacer pero bueno volviendo a nosotros yo creo que también la revolución ciudadana tiene que pensar en por qué no ha conseguido el voto ecologista el voto indígena el voto de los jóvenes por qué no ha conseguido movilizar en Europa o sea porque yo creo que es evidente cuál es la posición mejor entre los candidatos de verdad es extremadamente sencillo pero la misma revolución ciudadana sí tiene que pensar en eso tiene que pensar por qué ya Cúperes consiguió casi el 20% de los votos tiene que pensar por qué Herbás que salió de la nada consiguió el 16% de los votos tiene que pensar porque en Europa hubo una participación extremadamente baja a pesar de que en Europa casi todos son pelarios de la revolución ciudadana en favor de la RC entonces entonces es evidente que con la RC sí se puede tener un diálogo entonces los sectores sociales sí deberían hasta intentar meterse en la discusión al interno del partido o sea empujar empujar un poquito para que la revolución ciudadana pueda insertar ciertas instancias al interno de su programa electoral cosa que obviamente desde la derecha neoliberal eso nunca va a pasar porque el programa está únicamente destinado a las élites que ya conocemos a las élites de los bancos de los amiguetes capitalismo de amiguetes como se llama en España como lo cantaban los chicos del maíz creo también pues o sea me parece curioso eso por eso había hecho esta opinión personal mía porque considero que bueno si nosotras y nosotros y nosotras estamos llevando una serie de luchas sociales queremos conseguir unos derechos creo que es importante revisar muy bien cuáles son las propuestas de cada candidato en ese sentido y quienes pues por desgracia han tenido una serie de actitudes y de comportamientos en el seno de la propia sociedad además alimentado por los medios de comunicación hacia las mujeres en este caso y hacia grupos también LGTBI club entonces en fin creo que en ese sentido hay que repensarlo muchísimo y si realmente conviene estar aquí incentivando un voto nulo o al menos alimentar ese tipo de discurso del voto nulo ¿no? No, no pero vuelvo a decir eso del voto nulo es una táctica que favorece únicamente a la derecha yo lo sé soy muy muy pero es que además mira que a mí me ha sorprendido porque además he visto en las redes sociales a grupos antifascistas ¿no? a grupos antifascistas grupos antiracistas que están alimentando y favoreciendo el que la población vote nulo no entonces me preocupa porque eso de el fascismo haciéndole el juego a la derecha me parece realmente peligroso y creo que este tipo de discursos hay que analizarlos muy bien y hay que tenerlos en cuenta porque nos pueden hacer muchísimo daño a nuestras luchas en ese sentido Yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo además yo soy muy pragmático o sea yo tengo ideología de izquierda pero soy a la vez muy pragmático también a lo mejor a nosotros desde este lado del campo ideológico a veces nos falta ese pragmatismo pero es algo muy básico pensar ¿qué pasa si tú no vas a dar el voto al candidato que a lo mejor tú consideras el menos peor ¿por qué también puede ser eso? o sea porque se puede pensar entre las personas que realmente están desilusionadas piensan bueno este es malo este es aún más malo y votas que es menos malo ¿no? entonces esto no es necesariamente este caso específico pero también los que piensan que por ejemplo no hay una alternativa a ser entre los dos seguramente puedes saber quién es más danino por el país y para ti entre estos dos candidatos entonces lo de no votar en esta situación encima de crisis económica y sanitaria donde este voto es fundamental es una barbarie porque estás entregando el país el país el país exacto estás entregando el país y estás además quizás nuevamente exponiéndonos ¿no? a las violencias que ya se han vivido durante durante este tiempo y y además hay algo que yo quiero resaltar aquí en este en este debate porque me parece muy importante que la gente entienda y sepa también cuál es la realidad de aquí de los migrantes ¿no? y hablo desde esta posición como mujer como migrante que anteriormente nosotras y nosotros no éramos reconocidos por el Ecuador cuando digo que no éramos reconocidos no teníamos el derecho al voto nosotros salimos expulsados del Ecuador después del feriado bancario nuestras madres y nuestros padres y me incluyo yo también porque yo vine desde muy pequeñita acá nosotros no teníamos ¿no? ese derecho digamos a ir a votar por algún candidato que realmente queremos que nos represente y en ese sentido aquí las cosas como son ¿no? hay que lo del César lo que es del César al César ¿no? ya se ha dicho ¿no? claro cuando Rafael Correa llega al gobierno abre la posibilidad para que los migrantes y las migrantes podamos votar desde el exterior y podamos tener representación política con los asambleístas en la circunstición de Europa Asia y Oceanía entonces se abre una nueva vía una nueva posibilidad y unos nuevos derechos para nosotros los migrantes que ni siquiera éramos reconocidos antes entonces me molesta muchísimo el discurso de aquellas personas que incentivan el voto nulo porque no están siendo conscientes de la realidad nuestra como migrantes que nosotros tuvimos que luchar muchísimo para poder digamos obtener este derecho aquí en el exterior y poder votar por unos representantes que bueno que nosotros creemos que son los adecuados entonces en ese sentido rechazo profundamente este tipo de discursos porque creo que la gente como bien has dicho antes está desinformada y no está siendo muy consciente y está siendo bastante egoísta al no tener en cuenta a todas aquellas personas que vivimos en el exterior y que nos ha costado un montón poder tener el derecho al voto es una reflexión que hago y es una vamos una reflexión que viene de una experiencia y que no solamente es mía es de muchas personas yo para cerrar esta pregunta normalmente cuanto más te alejas a nivel temporal de una de un evento crítico por tu país por lo que por una sociedad poco a poco vas perdiendo la memoria emotiva y sentimental de ese de ese periodo y yo siempre hago un ejemplo muy muy sencillo lo del fascismo ¿no? el fascismo en principio en Italia después de la caída del régimen casi todos eran antifascistas y creían realmente en los peligros del fascismo ahora han pasado más de 70 años ¿quién recuerda eso? realmente y cuántos apologetas hay del fascismo es decir cuanto más te alejas cuanto más te alejas tanto más tienes que intentar mantener viva esa memoria esa digamos esa vivencia vosotras y vosotros que estáis en Europa y en otros continentes fuera de Ecuador que habéis tenido que salir del país tras el periodo bancario pues vosotros tenéis ese recuerdo porque lo habéis vivido en carne y hueso y sois una memoria histórica vivente básicamente pero quizá para la gente para muchos que se han quedado que han vuelto hace años a lo mejor esa vivencia ya se está alejando y eso también es una cosa que la revolución ciudadana tiene que pensárselo tiene que plantearse bueno todos en general creo que nos tenemos que replantear en ese sentido y bueno hablamos de revolución ciudadana porque aquí en Europa hacia Yosanía pues nuestros asambleístas ahora mismo pertenecen al partido político de UNES por la esperanza y en ese sentido pues claro nosotros tenemos que tener en cuenta también cuáles son las figuras que nos representan y también hacer entender a esas digamos esas nuevas generaciones cuál ha sido el papel de nuestras madres nuestros padres abuelos abuelas hermanas hermanas que han llegado a estos territorios que se lo han currado muchísimo se lo han trabajado muchísimo para poder digamos tener nosotros ahora una serie de privilegios evidentemente que se ha conseguido a raíz del trabajo y el esfuerzo entonces de muchos de nuestros familiares y de madres y padres etcétera entonces en ese sentido creo que sería un error ahora mismo que digamos nosotros como migrantes hagamos la vista a un lado y nos olvidemos de cómo han sido esas épocas tan difíciles para nosotros y de cómo antes no éramos ni siquiera reconocidos entonces nuestra labor y nuestra responsabilidad y también la responsabilidad de las familias y de los padres y de las madres es justamente hablarles de cuál era el antes y el después creo que eso debe transmitirse por generaciones en adelante porque no se puede perder esa memoria histórica entonces creo que ha sido muy muy importante este debate que hemos mantenido porque bueno pues han salido muchas emociones también pero han salido reflexiones que creo que hay que tenerlas en cuenta yo espero que haya sido liviano y bonito entretenido para los que en las y los que nos han escuchado y que bueno por lo menos hayamos podido dar un pequeñito aporte más a la reflexión colectiva que en estos tiempos es tan importante es tan importante además porque al estar en épocas de pandemia ni siquiera podemos interactuar ni socializar creo que digamos este tipo de realidad que nos atraviesa ahora mismo lo que hace es un poco también individualizarnos y en cuanto a comunicación creo que es importante que sigamos manteniendo lazos aunque sea a través de este tipo de plataformas digitales y que no perdamos el contacto ya que no puede ser humano que al menos sea virtual y que podamos seguir reflexionando acerca de las realidades que tenemos así que muchísimas gracias querido Alessandro esperemos que en una próxima también nos puedas acompañar quizás tratando otros temas ¿verdad? Sí, por supuesto yo encantadísimo de hecho me lo he pasado muy bien en particular creo que os lo habéis pasado bien los que nos habéis escuchado yo tengo que decir algo Alessandro antes de que antes de terminar esto cuando te he invitado a que vengas en una próxima en una próxima vez tú me tienes que responder de ley mi pana porque si no perdemos las costumbres y eso no puede ser te vuelvo a invitar querido Alessandro para una próxima vez a nuestro programa pero de ley mi pana excelente muchísimas gracias de ley mi pana muchísimas gracias un placer tenerte en nuestro programa y bueno a ustedes nos veremos en una próxima ocasión así que estén muy pendientes que seguiremos sacando más episodios un fuerte abrazo a todas a todos y a todes chao un fuerte abrazo un fuerte abrazo